Y les contamos ahora, cambiando de tema, que el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó este lunes que el Gobierno no contempla la aplicación de nuevas medidas restrictivas ante el aumento de los casos de COVID-19, luego del surgimiento de la nueva variante JN1. Yasmiri Rodríguez, en directo desde el Palacio Nacional, nos presenta los detalles. Yasmiri, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La afirmación fue hecha ante la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de volver al uso de las mascarillas. No, lo que nosotros queremos es que la población vaya más a los centros de toma de muestra, porque como que no nos está ayudando. Tenemos bastantes pruebas antigénicas y pruebas de PCR, porque necesitamos rastrear el comportamiento de la JN1. Lugares de restricción, como ustedes pueden ver, no hay puestos. Solamente al personal vulnerable, al personal de riesgo, hasta este momento. Sin embargo, el funcionario indicó que siempre han sugerido el uso de mascarillas en personas de riesgos, como los pacientes inmunocomprometidos. La mascarilla siempre se la ha dicho. Aquel personal que trabaja y labora también en zona de riesgo y la persona que tiene condiciones especiales. Los pacientes en quimioterapia, pacientes neumópatas, los pacientes en fisema pulmonar, aquellos pacientes que son diabéticos. El ministro instó a continuar el proceso de vacunación, destacando la protección que ofrece la inoculación. Todo el que está vacunado está protegido y evita, en un 80, un 85%, lo dice la OMS OPS, de que evita el agravamiento de la hospitalización. E invitamos a los niños que, por favor, las madres sigan vacunando a los niños. Y mientras el infectólogo Clemente Terrero califica como controversiales las recomendaciones del Organismo Internacional de Salud, ciudadanos empiezan a atemorizarse. Porque ya fueron etapas superadas, cuando en un momento dado, esa enfermedad realmente estaba atacando, estaba afectando la población mundial. Y había muchos casos graves y muchas defunciones. Pero ya esas cosas en este momento no están ocurriendo. Esto me tiene a mí muy preocupada porque estamos muy felices sin el virus. Pero si él existe, simplemente las personas que nos afecta cuidarnos. Pero volver con la mascarilla, pues eso es horrible. Se ha multiplicado muchísimo lo que es el COVID. La gente no se protege, no hace nada para protegerse. Rivera fue entrevistado tras participar en el encuentro La Semanal con la Prensa, que encabeza todos los lunes el presidente Luis Abinader, donde también confirmó que el próximo jueves el Gabinete de Salud se reunirá con el Colegio Médico Dominicano. Bueno, buenas noches. Bien, ya, mire, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Por cierto, que el próximo jueves...